Hay muchos problemas con respecto a la inmigración y el cubano hoy día en los Estados Unidos. Hola, les habla Eduardo Soto, abogado dedicado exclusivamente a la práctica de inmigración por más de 28 años. Y hoy yo le vengo a hablar a la comunidad cubana. Hay muchos problemas con respecto a la inmigración y el cubano hoy día en los Estados Unidos. Sabemos que se acabó ya la ley del pies mojado, pies seco. Hay muchos cubanos detenidos por meses, hasta más de un año. No los ponen en libertad, se le están denegando sus asilos políticos. Y también tenemos una situación con respecto a la embajada americana en La Habana, que ha sido cerrada ya desde hace más de un año. Y hay mucha confusión con respecto al programa de Visa Parol. ¿Cuándo van a venir sus seres de Cuba con una petición? Vamos a empezar a hablar con respecto a ese grupo, precisamente que están acá en Estados Unidos. Han reclamado sus seres en Cuba y no terminan de llegar acá. Les dicen de que hay demoras tremendas. Las categorías tienen mucho atraso y por lo tanto es posible de que todavía faltan años antes de que pueden venir acá. ¿Qué ha pasado con el programa de Visa Parol? Para que sepan, este es un programa que existe desde el año 2008 y ha permitido al cubano llegar acá, el cubano en Cuba, acá sin respecto a las categorías, sin respecto a las colas tremendas que espera el resto del mundo. Funcionó perfectamente bien hasta casi el final del año 2017 en cual se suspendió y sigue suspendida en este momento. Quiere decir de que ahora y hasta que el programa es reabierta, el cubano que se encuentra en Cuba o en el resto del mundo tiene que lidiar con las categorías normales como el resto del mundo y por lo tanto hay demoras. ¿Va a haber una reactivación de este programa? En mi opinión es especulación. ¿Va a venir? ¿Por qué? Porque este programa es creado específicamente para evitar de que existe o pase otro Guantánamo, otro Mariel, tanto Cuba como Estados Unidos, nadie quiere que esto suceda y por lo tanto como este programa provea 20.000 entradas por año y cuando existió es absolutamente imprescindible, importante para ambos países. ¿Cuándo se va a reactivar? No se sabe. Sabemos que hubo unas indicaciones que la embajada americana en el DF se iba a abrir para procesar a los cubanos con Visa Parol, pero hasta la fecha no tenemos nada. ¿Qué deben hacer? Si quieren, me contacten a mí. El número de teléfono mío está en la pantalla porque hay muchos de ustedes que no han tomado las medidas necesarias para ponerse en posición en cuanto se reactiva el programa para que se aprovechan de ella. Si no toman esos pasos, se van a quedar aún más demorado su proceso y van a estar más frustrados. Rápidamente ahora vamos a hablar de los cubanos que han logrado intentar, han llegado a las fronteras de los Estados Unidos y lamentablemente cuando se entregaron o los agarraron tratando de entrar se encuentran hoy día detenidos o presos. Hay muchos de ellos detenidos y presos en este momento. ¿Qué pasa con esos cubanos? Cuando llegan acá, como no está el programa del pie mojado y pie seco, se se lo obliga al cubano a pedir lo que se llama un temor creíble, donde tienes que establecer que hay más probabilidad que no de que si ustedes fueran a regresar a Cuba tendrían problemas políticas, religiosas, etc. Esta entrevista normalmente es algo que sucede rápido con el departamento de asilo. Posteriormente, si establecen el temor creíble, tienen derecho de ver un juez de inmigración en deportación y piden su asilo político. Les voy a decir lo siguiente. Si ha habido algún momento que el cubano necesita un abogado exclusivamente dedicado a inmigración, es ahora. ¿Por qué? Porque inclusive yo puedo preparar a sus seres para lo que van a declarar cuando llegan a la frontera mucho antes de que ellos llegan ahí para que inclusive tengan paquetes en sus manos estableciendo su temor de volver a Cuba. Y si ya están acá, pero están en deportación o están esperando su entrevista del temor creíble, nosotros los podemos ayudar. Yo tengo un equipo de abogados que yo vuelo a todos los Estados Unidos. Nos sentamos con sus seres, los preparamos para sus entrevistas y los preparamos también para su corte, sus defensas en deportación. Yo quiero ser su abogado. Por favor, contáctenme. Muchísimas gracias. Eduardo Soto. Gracias. 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 Gracias.